Yo soy el hombre que te hace suspirar que en la noche te hace que grites su nombre Tu amigo perfecto y mejor confidente, tu amante que por siempre es presente No niego lo que siento, tú y yo nos amamos de verdad, pero es mejor Ella lo que quiere es solo vacilar, salir con las amigas o a sandunguear Pero ya no quiere una relación, no quiere su firma por un falso amor Ella solo quiere dejarse llevar, amigo con derecho y eso nada más Pero ya no quiere una relación, no quiere su firma por un falso amor Por eso me llama, me llama, me llama, no importa la hora, sabe que no hay drama Si pide que le den, yo le doy con ganas, sacatelo todo, vamos a romper la cama Por eso me llama, me llama, me llama, no importa la hora, sabe que no hay drama Si pide que le den, yo le doy con ganas, sacatelo todo, vamos a romper la cama Yo rompemos cama, nos vamos de party fin de semana Tomando whisky hasta las 6 de la mañana Quitamos las ganas, entramos en llamas Porque tu cuerpo me llama y me dice Vamos a hacer lo que te gusta, tú me dices Tengo algo que te va a encantar, me lo pides Loco por sacar tu blusa, yo sé lo que busca Ven conmigo te lo doy, tú me dices Se va la noche perfecta, dale solo contesta Quiero sentir contigo ese calor Bailando tú y yo, bañados en sudor Se va la noche perfecta, dale solo contesta Quiero sentir contigo ese calor Bailando tú y yo, bañados en sudor Por eso me llama, me llama, me llama No importa la hora, saben que no hay drama Si pide que le de, yo le doy con ganas Sácatelo tú, vamos a romper la cama Por eso me llama, me llama, me llama No importa la hora, saben que no hay drama Si pide que le de, yo le doy con ganas Sácatelo tú, vamos a romper la cama Quiero ver el tiempo te convertir en una fiera Porque cuando tú caminas se para la carretera Bailas en la disco, desafias a cualquiera Porque como tú no hay, siempre será la primera Inquieta, ponerte coqueta Venga para acá, pa' que yo se la haré completa Porque lo que pide es un poquito de tripleta Una y otra vez se saca la camiseta Ella quiere solo vacilar Salir con las amigas solo a sandunguear Pero ya no quiere una relación No quiere su firma por un falso amor Ella solo quiere dejarse llevar Amigos con derechos y eso nada más Pero ya no quiere una relación No quiere su firma por un falso amor Por eso me llama, me llama, me llama No importa la hora, saben que no hay drama Si pide que le de, yo le doy con ganas Sácatelo todo, vamos a romper la cama Por eso me llama, me llama, me llama No importa la hora, saben que no hay drama Si pide que le de, yo le doy con ganas Sácatelo todo, vamos a romper la cama Oye, mis ya guay, tú sabes David Bersa es en la casa Volviendo a sus raíces Demostrando que yo soy el que más se escribe ¿Ok? Tú sabes El que más se escribe En la casa